Muchas gracias. Señora López. A lo que iba diciendo, mire, señora Collado, yo sé que es difícil, porque es difícil escuchar esto. Y es difícil también hacer lo que estamos haciendo, pero queremos concienciarnos todos. Yo comprendo que usted no quiera hablar de este tema porque le está afectando a su partido. A lo mejor si fuera otro partido fuera el PP nos comían vivos. Entonces hay que ser coherentes. Miren, lo único que yo pido, que si usted está pidiendo sensibilidad, yo os pido a usted también sensibilidad y coherencia. Que cuando mi compañero Antonio Saldaña va a diputación y dice, y lo he visto en el vídeo, como lo ha dicho, porque lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice, las formas que se utilizan. ¿Va a ir ustedes a dar algún tipo de rechazo a lo que está ocurriendo y se le dice que no? La presidenta de diputación dice un no muy significativo, eso es que no está muy sensibilizada con lo que está ocurriendo. Y a colación tampoco puede estar sensibilizada con esto, digo yo. De todas formas, también por lo que a mí me duele, veo que hay muchas incoherencias. ¿Por qué? Porque la señora presidenta de diputación arrancó la campaña, arrancó, muy sensibilizada con la memoria histórica. Y yo creo que la manera de dignificar a los nuestros, a mi sangre y a mi carne, es precisamente con buenas actitudes. Y es muy sano rechazar y perdir perdón, pienso. De todas formas, sigo con el documento. El documento dice algo muy importante, hay que buscar la raíz del problema. Hay que buscar, y la raíz del problema es económico y de formación. Entonces, tenemos que ser coherentes cuando devolvemos 5 millones de euros a la Junta de Andalucía porque no queremos poner el resto y perdemos 250 puestos de trabajo que pueden venir muy bien a la economía de esas personas que llevan años, años esperando un puesto de trabajo. Y ahí, cuando hacemos este tipo de actuaciones, también nos tenemos que acordar de que las mujeres que sufren violencia de género también pueden tener ahí una oportunidad. Que los chavales que están en las esquinas de los barrios pueden tener una oportunidad. Y que tenemos que dar prioridad al trabajo. Porque el trabajo, como decía Adán Esmi, es la fuente de riqueza de un país y, por tanto, de nuestra ciudad. Y, por tanto, tenemos que ser coherentes. No vayas a hacer que vayamos ahora a la Junta y nos digan, ¿Lloráis como niños lo que no habéis sabido defender como hombres? Muchas gracias, señora López. Señora Collado, para cerrar. Gracias, señora presidenta. Señora González, yo lo lamento mucho, pero no comparto en absoluto que la prostitución tenga que ser una profesión regulada. Lo siento, no lo comparto. ¿Proteger a las mujeres? Por supuesto, para eso estamos aquí. Y esta es la iniciativa que traemos. El único objetivo es proteger a las mujeres. Ese es el último objetivo. Respecto a la señora López, yo creo que les ha faltado sacar la bandera de España y Cataluña, que no la han sacado en este tema. Porque todo lo demás lo han sacado. Es lo único que les ha faltado. Ya está. Lo demás, todo. Y como aquí de lo que se trata es de proteger a las mujeres que están sufriendo enormemente, pues yo simplemente no voy a entrar en su debate. Lo siento, pero no voy a entrar. Para cerrar, quiero decir y quiero reiterar, si me escuchan, que la lucha contra la prostitución, en ella no caben atajos, eufemismos ni excusas. De la misma forma que hemos erradicado de nuestra vida cotidiana situaciones tan penosas como el matrimonio infantil o la explotación laboral infantil, debemos acabar con la prostitución. Ya nadie acepta moralmente en nuestra sociedad práctica como la esclavitud o la mutilación genital femenina. Y debemos seguir trabajando para que la violencia de género sea completamente rechazada por todos y todas. Y ustedes los que me miran también, que el señor Saldana en diputación también llamó a la ideología de género terrorista, por si usted eso no lo ha visto. Y después, el día siguiente, se va a la manifestación. Por todo ello, queremos y requerimos a las administraciones públicas que se impliquen en esta lucha. Eso es lo que pretendemos. Que nos impliquemos todos y todas con esas campañas en las que se vincula la prostitución con violencia de género. Que se vea claro. Que persigamos el tráfico de personas. Que procesemos a los proxenetas. Que erradiquemos la demanda, que es la clave de todo. La demanda. Si no hay demanda, no hay prostitución. Y sobre todo, que dediquemos recursos a los servicios sociales. A los servicios sociales para que las mujeres que quieran salir de la prostitución puedan hacerlo de forma segura y con justicia social. Muchas gracias. Gracias. Señora Collado, para cerrar. Ya ha cerrado. ¿Ya está? Señora presidenta, me ha aludido en la intervención, sin tener que testar yo en el debate. Yo no. Y no, no, pero creo que por alusiones puedo contestar. No, señora presidenta, la señora Collado me ha aludido a mí en un debate en el que yo no participaba. No ha parecido una alusión, le ha nombrado simplemente. No, no, ha hecho referencia a unas declaraciones supuestas mías y yo creo que tengo derecho por alusiones a contestar. En este caso, señora presidenta, aquí todo el mundo se está llamando, usted le ha llamado a un fascista al señor Cartier. Pido el amparo del señor secretario, si corresponde a mí solicitar. Perdón. Señora presidenta, pido el amparo del señor secretario. No ha habido alusiones, vamos. A ver, vamos a ver que es una alusión. Si le nombra a alguien, eso no puede ser alusión. Bueno, aquí ya estaba haciendo declaraciones, señor Sardaña, de verdad. Presidenta, pido el amparo al señor secretario, si me corresponde por alusión. Yo le estoy diciendo que no puede ser cada vez que nombremos a alguien o digamos la señora Consta le dijo que esto sea una alusión. Señor secretario, yo no me niego, el señor secretario, que diga si hay alusión o no. No tengo ningún problema. En mi opinión ha habido una referencia directa con una declaración, no solamente el nombre, sino con respecto a una declaración o presumible declaración del señor Sardaña. Pues nada, si el señor secretario lo ampara, tiene usted un minuto. Y otro minuto la señora Collado. Gracias, señora presidenta. Miren, le voy a decir una cosa para que no se confundan. El Partido Popular va a estar siempre en contra de la violencia de género y de la violencia doméstica. Pero la ideología de género no es la violencia doméstica, no tiene nada que ver. Lo que vamos a estar es con las mujeres que sufren, y los datos están ahí, y lo que no vamos a estar es con la imposición en contra de la libertad de los padres y en contra de la libertad de las personas. En nuestra organización hay muchas personas de muchas condiciones sexuales. Las tenemos en sitios y no les preguntamos cuál es su situación sexual. Y, por lo tanto, no confundan ustedes ni utilicen a las víctimas de género, confundiendo la ideología y la dictadura del género que intentan imponer con la defensa de la violencia de género y la violencia machista, en la que vamos a estar, aunque les moleste, abanderando la lucha para que las mujeres no sean maltratadas. Muchas gracias. La ideología de género no pretende que los hombres sean maltratados, que a los hombres se les asesine por el mero hecho de ser hombre, que a los hombres se les discrimine en el mundo laboral, que a los hombres se les discrimine en el mundo. Las mujeres, las que defendemos la ideología de género, entere usted, señor Saldaña, que no tiene ni idea, lo único que defendemos es la igualdad, igualdad de derechos. No atacamos a los hombres, queremos, fíjese usted, nosotros queremos que los hombres se sumen a nuestra lucha, los hombres igualitarios, que no hay muchos, pero desde luego está claro que usted de igualitario no tiene absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Siguiente proposición del Grupo Municipal Socialista en Defensa de los Colegios Públicos Rurales. Gracias, señora presidenta. Tradicionalmente, los colegios públicos rurales han sido un elemento fundamental en el arraigo y desarrollo local de las localidades más pequeñas en Andalucía, ofreciendo una oportunidad para sus alumnados con una educación atractiva, moderna, inclusiva y de calidad. La apuesta por la constitución de colegios públicos rurales como respuesta a las necesidades educativas de una determinada población rural de Andalucía data del curso 85-86, con un Gobierno socialista en la Junta de Andalucía y en el Gobierno también de la Nación. Desde entonces se han producido en nuestra comunidad autónoma muchos cambios que han orientado la toma de decisiones sobre la mejora del rendimiento educativo del alumnado, que escolariza y, por ende, sobre la consecución de la calidad educativa. Esta ha sido una de las apuestas de los anteriores ejecutivos andaluces, quienes siempre tuvieron claro el papel de estos centros, ya que gracias a su asistencia se han dado respuesta a una población que, por las condiciones de origen, contexto rural, difícilmente hubieran tenido acceso al bien común que es la educación. De esta forma, la atención educativa en el ámbito rural ha contado incluso con un programa específico de educación infantil destinado al alumnado que, por vivir en zonas aisladas, tiene dificultades para desplazarse a diario a los centros públicos en los que se imparte esta etapa. La orden del 30 de julio de 2019, no obstante, hace una supresión, suprime 31 unidades netas en los colegios andaluces rurales, observándose que la incidencia de dichas supresiones se produce, sobre todo, en las zonas ya amenazadas por despoblación. En nuestro municipio, desde la frontera, dado su amplio término municipal, en particularidad con la que cuenta con sus helas y barriadas rurales, no estamos ajenos a estos posibles recortes en los colegios públicos rurales. De hecho, en virtud del decreto lentamente citado, ya se han perdido, en la totalidad del término municipal, 27 líneas de educación infantil y primaria en el curso 19-20, siendo cuatro de ellas en centro ubicado en la zona rural, concretamente una línea de educación primaria en la abarca de la Florida, otra en la barriada rural de La Ina, y dos líneas de infantil en Majarromaque y en Nueva Jarrilla, respectivamente. A juicio de este grupo municipal socialista, nos tememos que estamos ante una política de progresivo recorte en materia de educación en los colegios públicos rurales. En definitiva, los colegios públicos rurales han desempeñado un papel muy importante en Andalucía, dando respuesta a la población de núcleos rurales en materia educativa, pero también ahuyentando el fantasma de la despoblación y contribuyendo a su sostenibilidad como municipio. Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista eleva a pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a defender la enseñanza pública en general y en concreto en los centros públicos rurales como un servicio público a la ciudadanía de los municipios de Andalucía y no justificarlos en términos de rentabilidad económica para el cierre de líneas y unidades en las escuelas rurales de nuestra comunidad. Segundo, instar a la Consejería de Educación a revivir cada una de las líneas, unidades y centros recogidos en la orden del 30 de julio de 2019 para su supresión. Tercero, instar a la Consejería de Educación a apoyar el excelente papel que desempeñan los centros públicos rurales en nuestra comunidad autónoma, así como el de sus docentes, dotando y no suprimiendo las unidades y líneas que expulsionaban en el curso 18 y 19 y manteniendo la dotación de profesores y profesoras necesarios para su óptimo funcionamiento. Cuarto, instar a la Consejería de Educación a defender el papel de los centros públicos rurales Andalucía como elemento esencial para evitar la despoblación de nuestros municipios y su contribución para el desarrollo y sostenibilidad de los mismos, dotando de unidades y líneas en los centros públicos escolares de estos municipios rurales, incluso en aquellos casos en los que no sea rentable su mantenimiento. Quinto, instar a la Consejería de Educación a reconocer el fomento que de la igualdad de oportunidades realizan los centros públicos rurales en Andalucía, ya que permiten el acceso a la educación de nuestras niñas y niños con independencia de las condiciones de residencia y ubicación. Sexto, instar a la Consejería de Educación a evitar el cierre de unidades en los centros públicos rurales de nuestra comunidad autónoma, ya sea de forma real o de facto, impidiendo la matriculación de su alumnado. Séptimo y último, instar a la Consejería de Educación de la Junta Andalucía a proporcionar los medios materiales y los recursos profesionales y de apoyo necesarios para el mantenimiento de los colegios públicos rurales en el proyecto de ley del presupuesto de la comunidad autónoma para 2020 y en los siguientes, con el objetivo de blindar los colegios públicos rurales de Andalucía y la educación pública en nuestra comunidad. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señora González. Hay una enmienda, ¿eh? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, pero cuando… SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, perdón. SEÑORA PRESIDENTA. Espera, sí. ¿La enmienda del Grupo Ciudadanos la va a aceptar? SEÑORA PRESIDENTA. Si no, bueno, para que en ningún momento si no la acepta hay que votar la enmienda, lo digo. Que se debata…, que cuando llega el turno de Ciudadanos debatan su enmienda. Digo que no se ha olvidado la enmienda, ¿vale? Lo que pasa es que hemos recortado para que solo haya un debate de enmienda y proposición. Señora González. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, nosotras vamos a apoyar esta propuesta y, bueno, compartimos un alegato en defensa de los colegios públicos rurales. Nos resulta difícil entender por qué las políticas económicas y sociales no favorecen la conservación y el desarrollo de la escuela rural. Seguimos en el empeño de considerar esta como objetivo de segundo grado, como si todo lo situado en el pueblo fuera prescindible, innecesario o no rentable, destruyendo el potencial del medio rural. Así llevamos años encontrándonos con decisiones administrativas como crear cada vez menos plazas definitivas de profesorado en los colegios rurales que tienen que ser ocupadas por un alto porcentaje de profesorado provisional, interino o sustituto, que imposibilita desarrollar proyectos a medio o largo plazo, provocando un aprendizaje inestable, ya que el equipo de profesores no tiene continuidad. También hemos asistido a políticas como decisiones administrativas que suponen trámites burocráticos que ralentizan y dificultan arreglos o actividades escolares y extraescolares, ya que tampoco se cuenta con un personal administrativo en la escuela. O, como bien ha dicho, cierre de líneas, como ocurrió en años anteriores, cierre de los semide, como ocurrió, por ejemplo, en Jibalbín. En definitiva, la Administración va estableciendo mandatos que empobrecen y ahogan a los colegios rurales, cargándose así de razón para luego adoptar el cierre definitivo. Los colegios rurales, rurales o no rurales, están llenos de niños y niñas y no de números, y son tan importantes, 25 como 5. Entonces, debemos luchar contra esto, debemos hacer conscientes a la sociedad y a los grupos políticos que, si organizamos nuestra vida en función de los parámetros de la ciudad, no solucionamos nada. Necesitamos un mundo rural para seguir adelante, con sus productos, sus costumbres y sus valores, y tenemos que ser conscientes de esta necesidad para todas. El alumnado de la escuela, en el contexto rural, siempre ha vivido y crecido con la autonomía y libertad que le permite su cercanía. Ha desarrollado la creatividad para encontrar soluciones sin recursos. Su atención de manera individual es cotidiana por el menor número de niños. La diversidad es norma porque suelen convivir distintas edades y el tiempo no se estructura con prisa, corriendo de una actividad a otra. Esto supone un potencial en los colegios y este potencial radica en los valores que envuelven de manera natural, donde la colaboración es necesidad, así como la relación intergeneracional y la responsabilidad educativa compartida por toda la comunidad. Desde aquí, queremos también lanzar una lanza a favor y agradecer el trabajo inmenso que realizan las AMPA de los colegios rurales, solicitando la dotación de recursos y la dignidad que necesitan estas escuelas para el desarrollo de sus pequeños. ¿Quién? Señora Ponedero. Muchas gracias. Vamos a ver. Con esta propuesta yo lo que veo es que volvemos a asistir al teatrillo al que nos tienen acostumbrado el PP y el PSOE, de la obra Pasa la bola que ahora me toca a mí, donde se van tornando los papeles y eso hace que el PP en oposición y el PSOE en oposición sean casi hermanos gemelos. Y cuando gobiernan, pues se olvidan de todo aquello que defendieron previamente, que curiosa o cínicamente casi siempre es lo mismo. El gobierno andaluz del PSOE ha cerrado unidades en escuelas rurales, aparte de las otras unidades en el resto de la escuela pública. Y el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos cierra unidades en escuelas rurales. Pero como estamos en un sistema patriarcal, del que hemos hablado antes un poquito, y encima tienen a vos como trampolín, pues hay que apostar más fuerte y ser los campeones, pero en la misma dirección en la que se seguía en el PSOE andaluz. El deterioro de lo público en beneficio de la educación privada concertada, sostenida con fondos públicos, bueno, concertada. Se recorta en partidas presupuestarias para lo público, pero a la concertada no se le mete la tijera. Al contrario, en los presupuestos que se han preparado en el gobierno de derechas que tenemos actualmente, se contempla un aumento de 41 millones más para la educación privada concertada. Y como siempre, las poblaciones más vulnerables son las más perjudicadas, y en eso las rurales son las que se llevan la palma. Lo rural nunca ha estado de moda, salvo para que la gente de la ciudad haga turismo de naturaleza. Entonces, pues la verdad es que es un poquito sangrante. Pide el grupo municipal del PSOE blindar los colegios públicos rurales de Andalucía y la enseñanza pública en nuestra comunidad. La verdad, totalmente de acuerdo, pero me es inevitable una pregunta. ¿Tan difícil era ver esa necesidad, esa realidad, cuando usted, de su partido, estaba gobernando en la Junta? Que no hace ni un año de eso. Las escuelas rurales garantizan la igualdad de oportunidades de los niños y de las niñas que viven fuera de los núcleos urbanos. Y sin esas escuelas, las zonas rurales menos accesibles desaparecen, porque las familias necesitan ese servicio. Y para ello necesitamos infraestructuras, más servicios públicos e inversiones en economía sostenible y de cercanía. Y como entendemos que los gobiernos deben regirse por la premisa de la justicia social, invertir en escuela rural, aunque no sea rentable económicamente a corto plazo, sí lo es desde el punto de vista humano y más aún desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, en relación a las enmiendas que ha presentado el Grupo Ciudadanos, pues hablaré un poquito más tarde, porque ahora mismo sería muy largo. Por Ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, bueno, saber si nos va a aceptar el grupo proponente las enmiendas correspondientes. Son unas enmiendas muy sencillas, que están basadas en que creemos que parte de la redacción del texto se basa en falacias y en falsedades, que yo, como me gusta mucho, pues voy a pasar a desmontarlas. En primer lugar, hablan en el punto uno de la escuela pública, del servicio público y denominarla rentabilidad económica. Señores del Partido Socialista, después de 37 años nadie les ha dicho que la educación nunca se mide por criterios de rentabilidad económica, sino que siempre es una inversión, siempre es una inversión. Lo que ocurre es que el Partido Socialista lo que ha hecho en 37 años ha sido gastar en educación, ha sido malgastar en educación, porque siempre habría que guardar dinerito para los enchufes, para los amigos, para los ERE, etcétera. Por eso, el Partido Socialista ha sido incapaz de invertir ni un euro en 37 años, porque lo que ha hecho, como hemos dicho, ha sido gastar. Y si no, no tendríamos, por desgracia, las tasas, los índices que tenemos actualmente de abandono, de abandono escolar, de fracaso escolar, que estamos en la Champions League número uno en Europa. Con lo cual, nosotros, en este ámbito, desde luego, a la delegación, que actualmente a la consejería, que actualmente gobierna en la Junta de Andalucía de Ciudadanos de Educación, no nos pueden dar absolutamente ni una lección, como decíamos. Porque un euro en inversión, en educación, por supuesto que no tiene retorno económico. ¿Quién les ha dicho a ustedes que tiene retorno económico? Tiene un retorno social, tiene un retorno en forma de inversión en el futuro de nuestros niños y niñas andaluces. Por eso, nos extraña cuando se refieren a esos criterios de rentabilidad económica. En el punto dos, que este punto también es bastante alucinante, ustedes dicen que quieren reabrir unidades cerradas. Nosotros, mire, ustedes en el curso 17-18 cierran 137 unidades. En el curso 18-19 cierran 184 unidades. Un total de 321 unidades. Ahí no había ningún problema cuando se cerraban esas líneas. Sin embargo, la Junta de Andalucía, la delegación, la Consejería de Educación, con Ciudadanos al Frente, habiendo en este caso mil alumnos menos, en la zona rural de Andalucía, cierra siete unidades. Con lo cual, 321 unidades cerradas por el Partido Socialista, siete unidades cerradas, en este caso, por Ciudadanos. Y estos son los hechos. Y es que lo que pasa es que los hechos pesan muchísimo más que su ideología. En el punto tres, dicen también con respecto al profesorado, que es que esto no se sostiene y yo no sé cómo de verdad ustedes se lo creen. Expulsan literalmente del sistema a 317 profesores entre el año XVII y el año XVIII. 317 profesores. ¿Sabe cuánto ha aumentado en este primer año en el que Ciudadanos está al frente de la Consejería de Educación? En 114 profesores. Eso sí, es apostar por la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Y, como le digo, yendo mucho más allá de su ideología, los hechos son los que le explicamos. En el segundo turno seguiré desmontándole la falacia de su punto cuatro y del punto siete como argumentario a la enmienda que hemos presentado. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pérez, por el Partido Popular. SEÑOR PÉREZ, Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas al portavoz del Partido Socialista y por el respeto que me merece este tema. Pero es que desde esta bancada hemos escuchado algo suficientemente grave como para que se tenga que dar explicaciones cuando se le ha dado la palabra a nuestro presidente del grupo municipal. Se ha dicho por parte de la presidenta al señor secretario que a ver si defendemos a quién tenemos que defender. Me gustaría que la presidenta explicara a quién tiene que defender el señor secretario y si no es a la legalidad de las sesiones de pleno. Hablando de este asunto, de los colegios de la zona rural, me llama la atención, y se ha dicho anteriormente, porque se habla de cómo ahora que el Partido Popular y Ciudadanos somos el demonio para los colegios de la zona rural de Jerez. Yo lo que he hecho es que me he metido en Google, que es muy fácil, y he puesto Colegio Zona Rural Jerez junto a Andalucía. Y me han salido los siguientes titulares. La Junta hace mutis por el foro con los colegios de la zona rural. La rehabilitación del colegio de Nueva Jarilla se retrasa. Ningún centro bilingüe en la zona rural de Jerez. Atenta, señora Monedero, que usted se ha puesto aquí muy beligerante. Escuche esto. PSOE e Izquierda Unida –yo creo que usted se representa a Izquierda Unida– está eliminando el servicio de autobús para los escolares de Lomopardo y retirando servicios a los colegios semide para su progresiva desaparición. PSOE e Izquierda Unida. No se le olvida a usted que usted gobernó con el Partido Socialista al que usted tanto critica. El 80% de los colegios de la zona rural no tienen aula matinal. El CEIP y Balvin no será semide. Rebelión en las aulas de la zona rural. El conflicto del transporte escolar estalla en la zona rural. Señor Cabello, todos estos titulares gobernando el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que al menos –yo no le voy a decir a ustedes los tipos de propuestas que ustedes tienen que presentar a este pleno–, pero, hombre, por lo menos reconozcan ustedes que no se ha actuado de manera correcta con los colegios de la zona rural durante estos 40 años, porque si no, estos titulares no los tendríamos que haber visto a lo largo de estos 40 años. Por lo tanto, el pirómano no puede dar lecciones al bombero de cómo tiene que apagar el fuego, porque han sido 40 años del Partido Socialista con estos titulares. No digo que usted sea, sino el Partido Socialista cuando gobernaba en la Junta de Andalucía. Y lo hemos visto y nosotros, el Partido Popular, hemos estado siempre al lado de los centros de la zona rural, de las AMPA. Hemos tenido infinidad de reuniones y las seguimos estando. Por lo tanto, nosotros no cambiamos. Nosotros, quien gobierne en la Junta de Andalucía, vamos a defender a los erezanos, vamos a defender a la zona rural de Jerez y vamos a defender a los colegios públicos de la zona rural, porque entendemos que no puede haber una educación de primera y una educación de segunda, dependiendo de dónde uno viva. No puede ser que una persona que vive, por ejemplo, en la zona urbana tenga más oportunidades que una persona que vive en la zona rural. Y ahí están los datos del 80% de los colegios de la zona rural no tienen aula matinal o ni siquiera hay un centro bilingüe en toda la zona rural. Yo creo que esos datos hay que darle la vuelta. Y nosotros, desde luego, le pedimos a la Junta de Andalucía, cuando gobierne el Partido Socialista, pero también cuando gobierne el Partido Popular, que lo haga, porque seguimos pensando que no puede haber alumnos de primera y alumnos de segunda, dependiendo de si uno vive en la zona urbana o vive en la zona rural. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero que hay que decir es respecto a la enmienda del Grupo Ciudadanos. Le agradezco la voluntad de consenso presentando la enmienda, pero le adelanto que vamos a rechazarla, porque entendemos que desvirtúa lo que pretende la proposición, que no es ni más ni menos que brindar la inversión. Sabemos lo que es la inversión, sabemos distinguir lo que es una inversión de un gasto, evidentemente, en educación, por supuesto que sí. Y estamos absolutamente convencidos de que todo el dinero que se emplea en educación es una inversión, una inversión de futuro, efectivamente. Y más si se trata de la escuela rural, porque es absolutamente innecesaria para el desarrollo de esas zonas, de las zonas rurales, amenazadas por un problema de despoblación. Que hay que decir que es un problema que se está poniendo de manifiesto ahora, de alguna forma, consecuencia de, bueno, de cambios demográficos, de cambios sociales, consecuencias, sí, consecuencias de los coletazos de una crisis económica, ¿no? Y de alguna manera, pues, lo que intentamos con esta proposición es que se visibilice el problema de la despoblación y la importancia que tiene la escuela rural para luchar contra esta. Decirle, yo creo, a todos los grupos en general, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía ha sido el artífice de la implantación del sistema educativo andaluz, en 37 años, hay que decirlo, muchos años. Con una educación de calidad, de integración, de equidad, con la construcción y puesta en marcha de multitud de centros, tanto de educación infantil y primaria, como de educación secundaria. En Jerez también, muchísimos, 13 colegios de educación infantil y primaria que he podido contabilizar, para implantar la reforma educativa más ambiciosa que ha tenido este país, nunca. Para la reforma que la LOXE y después la LOE dieron la posibilidad de ampliar, se amplió la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Eso fue una obra de una magnitud ingente. Entonces, y eso nos lo tenemos que apuntar los socialistas. Y eso hay que hacerlo si es de claro. Que evidentemente hemos encontrado problemas, sí, muchísimos. Que la baja natalidad ha hecho que se suprimieran algunas unidades en determinados centros también. Ya en el pleno de septiembre lo que les comenté es que, si ustedes miraban esa trayectoria de supresión de unidades, la supresión de este curso 19-20 era justamente la misma cantidad que la de los dos cursos anteriores con un Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Yo creo que estamos, y a eso le sumamos la autorización de tres líneas en la privada, ahí estamos sospechando que hay un plan, una agenda que nos va a llevar seguramente a una intención de privatización de determinados sectores de la educación. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Otra vuelta. Y la señora González no está. Vale. Adelante, no está en su sitio. Adelante, señora Monedero. SEÑORA MONEDERO. Gracias. Solamente decir que, bueno, que nos parece muy bien que no se acepten las enmiendas de ciudadanos porque representarían aceptar que el interés económico es superior al bien común. Entonces, simplemente comentar que en relación a la primera enmienda que ustedes presentan y también a la tercera, la primera referida al punto uno y la tercera referida al punto cuatro, destacar que es precisamente la justificación económica la que nos ha traído los inaceptables recortes que hemos tenido en servicios públicos y en derechos humanos, entre ellos los derechos a la educación y los derechos a la equidad en el acceso a la educación. Entonces, no tenemos más que comentar que, bueno, que nunca se puede eliminar eso porque hay una querencia de los partidos que han estado gobernando hasta ahora, una querencia enorme hacia que el interés económico prime. La modificación de la Constitución del artículo 135 respalda es OPP y Ciudadanos también pusieron intereses económicos por encima de intereses de dignidad de las personas. Y sobre la segunda enmienda, el punto dos, que modificaría el punto dos, eliminar el término rurales, la propuesta, estamos hablando de las escuelas rural, con lo cual generalizar es potestad, lo veo yo como potestad de quien presenta la propuesta y no me parece que tenga sentido. Nada más. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que, con respecto a esta moción de educación, parece que los problemas en términos de educación han sido repentinos, han sido solamente este año. Durante 37 años íbamos por el camino de Finlandia, ¿verdad?, con los mejores índices en toda Europa, pero de repente todo se ha torcido porque, en este caso, Ciudadanos es el que está gobernando en la Consejería de Educación. Créanme que los problemas de educación vienen mucho más atrás, puede ser que se mantenga algunos problemas, pero vienen mucho más atrás y, desde luego, no es desde que estamos nosotros en el Gobierno. Y, además, sus sospechas acerca de la falta de apoyo en la educación pública frente a la concertada, les digo que son sospechas, como ha dicho usted, son sospechas totalmente infundadas, porque no son ciertas y, además, no están argumentadas absolutamente en nada. Yo, como les decía, voy a seguir desmontándoles sus puntos uno a uno, como el punto cuatro, en el que nos vuelven a decir también que se habla de criterios de rentabilidad económica. Para nosotros, y como les he explicado antes, la escuela rural es vertebradora de la sociedad, es cuestión de justicia social y es una forma de fijar, efectivamente, la población al territorio, por el problema que estábamos hablando antes, precisamente, de despoblación, por lo cual, tampoco estamos de acuerdo en ese punto. Y en el punto siete, en el que nos habla también de blindar la escuela rural. ¿Ustedes saben cómo se blinda la escuela rural? Con planificación, con inversión y sabiendo lo que hay que hacer. Y ninguna de las tres cosas la han hecho ustedes en esos 37 años, porque es que tenemos los resultados. Es decir, estamos a la cola en los índices de toda Europa. Es que esto no se trata de que discutamos dos partidos políticos de ideas distintas, es que tenemos los hechos sobre la mesa. Y, desafortunadamente, los índices en materia educativa de Andalucía no son para sacar pecho. Y créame que no son problemas repentinos que vienen de enero a esta parte. Son problemas que vienen derivados del Partido Socialista de hace 37 años a esta parte. Con lo cual, no me extraña que no me acepte las enmiendas, porque, como yo les he mostrado, están bien argumentadas, versus su moción, que no está en absoluto argumentada. Y terminaré diciéndoles que el apoyo de la escuela rural de Ciudadanos es un apoyo firme, sin fisuras. Y también le diré que la ignorancia no se combate, en este caso, con la ideología, y que la escuela pública rural se defiende con los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias por el Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí lo que me ha dado la impresión con la intervención del Partido Socialista es que, cuando ellos gobiernan, baja la natalidad y se reduce en línea. Está justificado, porque el PSOE es el defensor de la educación, mientras que, cuando gobierna el Partido Popular con Ciudadanos, baja la natalidad, se eliminan líneas. Esto es lo peor que puede existir en el mundo. Nosotros, desde el Partido Popular de Jerez, lo dijimos en el pasado pleno, vamos a defender lo mismo siempre. Nosotros no queremos que esté justificada la bajada de la natalidad para que se reduzcan las líneas, sino que debería reducirse la ratio por aula, porque, de verdad, así es como se mejoraría la calidad en la enseñanza. Pero, claro, es que aquí se escuchan dar muchas lecciones, pero cuando se gobernó se hacía todo lo contrario a lo que hoy se trae en esta propuesta. Porque es que, además, justamente, y hablan ustedes de que en una de las propuestas de que no se puede justificar por carácter económico, por justificación económica, el cierre de una línea. Miren ustedes, noticias del 15 de julio del año 2016, ¿vale? La delegación territorial de la Junta de Andalucía, gobernando el Partido Socialista, en relación al Colegio de Jibalbín, insiste en que no ha habido falta de planificación. Y reitera que, desde el punto de vista de la optimización de recursos, era inviable mantener el ciclo de secundaria en el Colegio de Jibalbín. Esto lo ha hecho el Partido Socialista, justificándose por razones de eficiencia económica. Por lo tanto, ahora mismo, ustedes me traen este punto con el que yo estoy a favor. Pero es que ustedes, cuando gobernaron, no lo hicieron. Por lo tanto, esto creo yo que hay que decirse. También hablan ustedes de integración y de equidad. Usted ahora es delegado de Educación y podría preguntarle, y yo creo que sería bueno que lo hiciera, a los alumnos de la INA, por ejemplo, a los padres, a las madres del colegio de la INA, qué es lo que pasó con ese colegio en relación al transporte escolar. Y, a lo mejor, se lo podrían explicar cómo, cuando gobernaba el Partido Socialista, se le mandaba cartas a los padres y a las madres de este colegio, diciéndoles que no matricularan a sus hijos en el colegio de la INA, sino en el colegio de Jerez, porque si lo matriculaban en el colegio de la INA no iban a tener transporte escolar, a pesar de que el autobús pasaba por la misma puerta del colegio. Y esto se ha hecho eco a nivel general, a nivel regional. Por lo tanto, que ustedes se pongan aquí a hablar de los colegios de las zonas rurales, que llaman un poco la atención, porque lo que hemos estado viendo a lo largo de estos 40 años es todo lo contrario. Retraso en rehabilitación desde colegios, por ejemplo, el de Nuevas Arillas, cómo se elimina, como he dicho, el transporte escolar, cómo no hay algo de matinal en el 80%, cómo se eliminan centros semidees, por ejemplo, el de Jibalbín se eliminó gobernando el Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo, porque yo creo que hay que poner las cartas boca arriba, y ver lo que cada uno ha hecho, porque nosotros aquí podemos decir lo que sea, pero después los hechos son los que al final dicen lo que somos realmente. Y en ese caso, el Partido Socialista no puede dar muchas lecciones en materia de educación con relación a la zona rural, por lo que he dicho. Yo creo que es el momento de enmendarlo. Yo le doy la bienvenida a la lucha por los colegios de la zona rural, en la que con nosotros siempre va a poder contar, tanto la Junta de Andalucía como también el Ayuntamiento de Jerez va a poder contar siempre con nuestro apoyo, porque creemos que la educación de hoy es el empleo de mañana y, como os he dicho anteriormente, depende de mucho el desarrollo de las barriadas rurales, de las pedagogías de Jerez, que tengamos un buen sistema educativo, también en la zona rural, para que no haya diferenciación. Como he dicho anteriormente, no haya alumnos de primera y de segunda, dependiendo de dónde se viva. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, respecto al tema de la agenda, el señor Pérez, decirle que ya veremos qué nos dice el tiempo. Por lo pronto, las credenciales del Gobierno andaluz, el señor Inbroda, la Consejería de Educación, ya sabemos las que son, ¿no? Es decir, sí, bueno, se han recortado unidades y se han autorizado unidades para la escuela privada. Ya vamos a ver cómo acaban esas unidades de la escuela privada. Acabarán posiblemente siendo concertadas en próximos cursos, sino al curso que viene. Lo veremos, ¿eh? Tendremos ocasión de debatirlo aquí, seguramente. Bueno, en general, dar las gracias a los grupos que apoyan. Entiendo que el Grupo Popular, el señor Espinar, está apoyando la proposición también. ¿Entiendo que está apoyando la proposición? Sí, sí, de acuerdo, pues darles las gracias, evidentemente. Darles gracias a todos los grupos que apoyan la... Decir que, y reitero, con la proposición lo que se pretende es hacer una llamada de atención, hacer visible que el problema de la despoblación también se combate apostando por la escuela rural. 37 años de gestión en la Junta de Andalucía. Avalan toda un... Haber montado todo un sistema educativo, centros educativos, pero hay gestión, hay gestión. Y en esa gestión, pues bueno, pues también hay criterios en los cuales se han reducido unidades por tema de bajada de natalidad. Eso hay que admitirlo, eso se ha producido. Lo que tenemos que tener conciencia es que estamos ya con un problema muy importante del tema de despoblación y una de las formas de atajarlo es precisamente garantizar los servicios en las zonas rurales. Y la educación es el primero. Yo creo, si todos los grupos estamos de acuerdo en eso, que por ahí es donde debemos de ir, en garantizar esos servicios en las zonas rurales, empezando por la educación y evitar ese gran problema que tenemos, que es la despoblación. Por lo demás, gracias a todos los grupos que apoyan la iniciativa. Gracias. Antes de pasar a la votación. En primer lugar, la presidencia de este pleno lo lleva esta alcaldesa. En segundo lugar, el secretario no es el presidente del pleno. Si he querido darle la palabra al secretario, entre otras cosas es porque yo estaba en ese momento contestando un mensaje y no estaba muy atenta. Y ante la duda se la ha dejado. Y simplemente no le he dicho que se pronuncie a favor de nadie. Simplemente que él, si estaba más atento, decidiera si había habido o no esa otra cosa. Y en segundo lugar, así que aquí no ha habido defensa de nadie. Ni que yo sospeche que el secretario se pone a la defensa de uno ni de otro. Porque tiene que ser totalmente imparcial. Así que usted no manipule. Y no manipule, le voy a decir una cosa. Como usted manipula una cosa, en este pleno no hay presidentes de grupo. ¿Entendidos? No hay presidentes de grupo de ningún grupo. Aquí hay portavoces. Y la del Partido Popular es la señora del Junco, aunque siga sentada la tercera en la fila. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votó a favor? Sí. La enmienda no tiene la enmienda. Ah, vale. Un momentito. Como no ha aceptado la enmienda el señor Cabello… Sí, señor Cabello. Primero vamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? Así que se pasa ahora a votar la proposición sin la enmienda. ¿Votos a favor de la proposición? Queda aprobada, por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es una proposición del Grupo Popular relativa a las subvenciones por natalidad o adopción en municipios menores de 20.000 habitantes, incluyendo a Las Celas. Tiene la palabra el concejal, señor Saldaña. Gracias. Gracias, señora presidenta. Se le ha notado a usted perfectamente que quería darme la palabra en la intervención y se le ha notado a usted perfectamente la obsesión que tiene usted por intentar hacer la verdad mentira. Le guste o no le guste, los liderazgos y la autoridad política no la da usted, la dan los compañeros. Y le guste o no le guste a usted, en este grupo tenemos una organización que nosotros hemos decidido y que usted no es nadie para decidirla. Otra cosa es, bueno, bueno, usted podrá decir lo que usted quiera. Faltaría más que me dijera hasta dónde me tengo que sentar. O sea, que es lo que usted lleva intentando desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que a usted le pueda molestar, pero es que usted no es Dios, ni usted es todopoderosa. Usted organice su grupo, preocúpese de los que tiene condenados y de los que van a ir a declarar en comisiones de investigación y después hable de los demás. Mientras tanto, mantenga usted el respeto a este grupo y a la autoorganización que tiene el grupo, al que, por cierto, bueno, pues nosotros designaremos a quien queramos. Es más, vamos a hacer hasta un ministro del grupo. Señor Saldaña. Bueno, dicho esto… Su autoorganización la respetamos, pero no sea capaz de que el pleno asuma su autoorganización. Señora presidenta, estoy en el uso de mi palabra. Sé que le llamen presidente, pero usted para el pleno es el señor… Señora presidenta, no me interrumpa que estoy en el uso de la palabra, por favor, no sea usted maleducada. Bueno, dicho esto, antes y a pesar de que a usted le moleste, esto es lo que el Grupo Popular, evidentemente, pues va a hacer. Sí decirle, en relación a la proposición, que ahora tienen ustedes la oportunidad de votar a favor lo que en diputación votaron en contra, precisamente en relación a lo que antes hemos estado hablando de los colegios de la zona rural. Si uno de los momentos de discusión o uno de los motivos por los que, en un momento determinado, se interpreta que hay o no que mantener un colegio es aludiendo los criterios… Señora Álvarez, me está usted interrumpiendo y no me está dejando hablar. Entonces, yo con usted… Permítame que le diga que lo que menos estaría obsesionado con usted. Lo único que le digo es que tienen ustedes que respetar a este grupo y no lo hacen. Así que, por favor, señora presidenta, al igual que usted ha mandado a callar a las personas cuando entendía que estaba interrumpiendo, por favor, le pido que nos respeten. Señor Saldaña, mire, ya está bien usted. Señora… Nadie le estaba interrumpiendo, ¿entendido? Nadie le estaba interrumpiendo. No, está parado el tiempo, señora Álvarez. Le doy un minuto más, póngale usted un minuto más, pero no se invente usted cosas. Nadie le estaba interrumpiendo, por favor. Para que hable todo lo que tenga que hablar, se desahogue. Pero mire usted, no, nadie le estaba interrumpiendo, así que no manipule. La otra sí que fue una verdadera interrupción, ¿vale? Igual que luego paré al señor Cardiel para que no interrumpiera a la señora Brazo. Así que, recupere usted la palabra. Señora presidenta, le voy a pedir, por favor, que se tranquilice usted cuando intervengo yo. Porque es que cada vez que intervengo está continuamente interrumpiendo, continuamente poniendo malas caras y haciendo morisquetas. Entonces, por favor, lo que tiene usted es que relajarse, ¿no? Si es que… Pero yo creo que todo Jerez está viendo que usted no me deja hablar. Pero bueno, dicho esto, estamos planteando una propuesta que tienen ustedes la oportunidad de… Tienen ustedes la oportunidad de demostrar que realmente apuestan por la zona rural, que uno de los problemas que se está trasladando, que no ha aumentado la natalidad, que ha disminuido la natalidad, y un problema que se está produciendo en muchas zonas de interior. Ahora mismo se habla mucho de lo que es la España vaciada. Y en este pleno, igual que lo hemos hecho en la Diputación Provincial, es una propuesta que, para que nos entiendan los que nos estén escuchando, es ayudar con una ayuda económica a aquellas familias… Y abro paréntesis para que no se vuelva a generar el debate innecesariamente. Familias de cualquier tipo y de cualquier forma. No estamos hablando de familia tradicional de hombre y mujer, estamos hablando de cualquier tipo de familia, como ya lo dijimos en su momento en el pleno de la Diputación, lo digo porque hay personas que les interesa generar un debate donde no lo hay. No estamos hablando de si tiene que ser hombre y mujer, estamos hablando de que puede ser mujer, mujer, hombre, hombre, una persona que adopte un hijo, cualquier forma en la que, de cierta forma, se esté afianzando la población al territorio y se pueda permitir que aumente la natalidad en estos sitios. Esto se está haciendo ya en dos diputaciones, en la Diputación de Córdoba y en la Diputación de Málaga. Y consiste mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, ¿y esto qué significa? Que no es darle un dinero a todo el mundo. Lo digo porque también en otros plenos salió el tema del cheque bebé del Partido Socialista. Nosotros no estábamos de acuerdo con el cheque bebé del Partido Socialista, porque evidentemente a una persona que tiene unos ingresos importantes no hay que darle ningún tipo de ayuda ni de incentivo a la natalidad. Sin embargo, hay familias en la zona rural, en la zona de interior, que además tienen problemas de acceder a lo que es el empleo en esa zona, que es importante darles una posibilidad para fijar la población al territorio. Y lo que estamos planteando es, mediante un procedimiento, que se establezcan los parámetros y los criterios para darlo, que se le pueda dar una ayuda a las familias en la zona rural. Que las pedanías de Jerez, en las barriadas rurales, puedan tener un incentivo a que, por el hecho de estar allí, por el hecho de fijar la población al territorio, si alguien tiene un hijo o adopta un hijo y mantiene la población de estos pueblos o estas pedanías de interior, que realmente hacen que Jerez sea lo que es y que sea lo grande que es, puedan tener esta ayuda y este incentivo. Insisto, lo han hecho en la Diputación de Córdoba, lo han hecho en la Diputación de Málaga y lo que estamos pidiendo es que esto se implante también en la Diputación de Cádiz. En la Diputación de Cádiz, los grupos votaron en contra. Espero que aquí en Jerez, que tan sensibles estamos con nuestra zona rural y tan sensibles estamos con la bajada de natalidad, ustedes voten a favor de una medida que, sin ninguna duda, es buena para la gente de Jerez, para la gente de la zona rural de Jerez. Muchas gracias. Señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotros en esta propuesta creemos que hay una relación que no compartimos. Natalidad y despoblación. La causa de la despoblación del medio rural entendemos que no es por causa de la bajada de la natalidad, entendemos que es una realidad, no hay viviendas, las escuelas las están cerrando, no hay transporte, no hay empleo. O sea, los problemas de la despoblación no tienen nada que ver con la natalidad, para nada. Y ahora, para poblarlo, vamos a tener niños que se van a quedar sin escuela, sin empleo. Esa relación nosotras no la compartimos. Y, además, acaba usted de hacer una relación que compartimos menos aún. Acaba de decir que esta propuesta va en relación con la anterior, cuando hablábamos de la rentabilidad y de que eso es una de las causas por las que… Sí, lo ha dicho usted. No, yo no me lo he inventado, lo ha dicho usted. Lo ha puesto en relación con el criterio de la rentabilidad y de los colegios escolares. Entonces, nosotros cuando hablamos de rentabilidad estamos diciendo que no atendamos al criterio de la rentabilidad, no que tengamos más niños para que la rentabilidad sea positiva, señor Saldaña. Todo lo contrario. La natalidad, entendemos, y el nacimiento de un hijo o de una hija, es una decisión individual de cada persona o familia. Y no es para nada una cuestión pública. Y no es, además, un problema público que haya bajado la natalidad. El problema es la despoblación de los pueblos porque hay personas que quieren vivir ahí porque tenemos un potencial en la zona rural y queremos aprovecharlo. Eso sí es un problema. Ahora, que haya menos nacimiento, eso forma parte de la decisión individual en la que no entiendo que haya que ir fomentando que las personas decidan tener más hijos o más hijas. Eso será en función de la forma de vida y de la calidad de vida de las personas. Eso será lo que incentiva a las personas a tener hijos o no. La conciliación de la vida laboral y familiar, una economía suficiente como para poder llevar adelante una vida cómoda, un transporte que no… En fin, esas son las circunstancias que fomentan la natalidad, no que le dé una ayudita, que además me hace gracia, que dice que en los primeros meses es cuando hay más gastos. Así como si el niño después no comiera, ¿no? A ver, me parece que esto es un mensaje que va por otros derroteros que nosotros no compartimos en absoluto. Muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente, nosotros somos sensibles con lo que pasa en la zona rural y, por eso que somos sensibles, intentamos entender qué es lo que está ocurriendo. Y como bien ha dicho la señora González, nada tiene que ver la despoblación con la natalidad. Porque si la gente se está yendo de nuestras zonas rurales, lo que tendríamos que mirar por los servicios públicos que le estamos prestando, el transporte, la educación, la sanidad… Miremos, por ejemplo, nuestras helas, miremos nuestra zona rural. Aquí hemos discutido acerca de que cuentan con una sola ambulancia para toda la zona rural, cuántas veces hemos hablado de que necesitamos un helipuerto, cuántas veces hemos hablado de los centros de salud que tienen en las helas y que se les caen a pedazos, cuántas veces hemos hablado de que le faltan pediatras, cuántas veces hemos hablado de la falta de oportunidades, la falta de empleo, porque no hay inversiones productivas en la zona rural. Hemos hablado de la necesidad de apoyar al sector agrario para que la gente no se tenga que ir, porque esto no se arregla. La propuesta del PP nos parece que es como un elefante entrando en una cacharrería, bueno, pues como se está despoblando la zona rural, pues venga, una ayuda para la natalidad. No, no, no va por ahí, señor Saldaña, no va por ahí. Hagamos el diagnóstico y con el diagnóstico veremos por qué la gente se va de la zona rural. Y la gente se va de la zona rural porque no hay vivienda, porque no hay oportunidades, porque no hay empleo y porque se le están prestando unos servicios públicos deplorables. Vayamos a la raíz del problema, vayamos a la raíz del problema. Nosotros, le adelanto, vamos a votar en contra de la propuesta, igual que han votado nuestros compañeros en la diputación, y tantas veces como la traiga, tantas veces se la votaremos en contra. Presente propuestas que se las vamos a apoyar para mejorar verdaderamente la vida de la zona rural, para que la gente no se tenga que ir a buscarse la vida afuera y nosotros se la apoyaremos, pero no para atraer niños al mundo y que le prestemos unos servicios públicos y en este caso tengan que enfrentarse también a una falta de vivienda y una falta de oportunidades como a la que tienen que enfrentarse los actuales vecinos de la zona rural. Y después, estos últimos segundos, los voy a dedicar a decirle una cosa a modo de consejo, señor Saldaña, porque le he visto muy sensible cuando le interrumpían durante su intervención. Si alguien tiene un máster en interrupciones en este pleno, es usted y yo seguramente también. Y yo seguramente también. La diferencia es que yo tampoco me altero de más cuando me interrumpen, porque estoy acostumbrado. Entonces, bueno, que entra dentro de lo normal y que en este caso en concreto, y no es por salir en defensa de la señora Álvarez, yo creo que se ha confundido usted y, bueno, ha escuchado voces en su cabeza que no se estaban produciendo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. En relación a este punto, quisiera plantear una cuestión que se suscita con el tema de los incentivos a la natalidad, incentivos directos a los nacimientos y demás. Nosotros, nuestra formación, entendemos que es un incentivo o se pretende dar solución a un problema que ya la ha adelantado el señor Saldaña, que es el tema de la España vaciada, que nosotros en nuestra formación hablamos de la España olvidada, tanto del PSOE y el PP en su momento. Entonces, nuestra formación en su momento, incluso ha presentado un plan nacional contra la despoblación, que es un poco más ambicioso y contiene una serie de incentivos y de medidas que eviten la despoblación, que es a donde estamos yendo. Y el señor Ruiz Verdejo está incidiendo, que se den oportunidades para que esas zonas que están despobladas tengan oportunidades, sean atractivas para que puedan ir. Entonces, mirar este incentivo o esta subvención de forma aislada, pues nos llevaría a un error de, oye, mira, esto no es una solución, pero entendemos que todo incentivo que vaya destinado a que haya un aumento de la natalidad, pues es buena. Entre otras cosas, porque aunque la natalidad, digamos, que no es de interés público, pues mira, yo que trabajo en el sistema de seguridad social, entendemos que la curva de natalidad en la que estamos, pues se tiene que revertir porque las pensiones no se pueden pagar si no hay niños. Entonces, pero aparte entendemos que debe… Bueno, pero tiene que haber niños para que se pueda, para que pueda haber, pero ¿me entiendes? Sí, pero por eso mismo te digo, Raúl, me toca mi turno, perdona que… Pero el tema por donde quiero ir es que hay otra serie de medidas, además de estas, como son el incentivo en las cuotas de seguridad social de los autónomos en los tres años siguientes al haber disfrutado la maternidad, la paternidad, el acercar lo que es la sanidad y la dependencia a los núcleos rurales, la disminución de la brecha digital, pues toda esta serie de medidas, pues pueden hacer que en un momento, pues se pueda poner fin a la despoblación, que es el objetivo prioritario. Hay otra realidad, que casi todas las poblaciones pequeñas o despobladas son núcleos rurales. Otra de las medidas que hemos presentado en el plan es que a la hora de haber una sucesión en las explotaciones agrarias, pues inclusive no haya un cargo impositivo para la sucesión de los negocios. Todo esto, junto con esta medida, entendemos que son buenas para paliar un fenómeno como la despoblación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por el Partido Popular? Ah, vale, perdona, señora Collado. Gracias, señora presidenta. Señor Saldaña, fíjese, si es usted poco igualitario, que se ha inventado un cargo que no existe para evitar e impedir que la portavoz de su grupo, que es una mujer, pueda ejercerlo. Ahí lo dejo. Eso es ser igualitario. Yo no sé, yo de verdad pensaba sinceramente que esta moción la iban a retirar, porque ya quedó evidentemente claro en diputación que no se apoyaba con el voto en contra, de adelante, de Ciudadanos, de nuestro grupo. Y una vez que allí, que esto existiera a la diputación, una vez que en diputación no se acepta, pues no le veo mucho sentido. Salvo que, salvo que esta moción, esta propuesta vaya en la línea de querer tener contentos a sus socios de la ultraderecha en Andalucía. Supongo que será por ahí por lo que tienen que seguir trayendo este tipo de iniciativas. Otra explicación no le veo. Porque verdaderamente alguien se cree, verdaderamente, con sinceridad, con honestidad, alguien se cree que por una pequeña subvención que se le dé a alguna familia en la zona rural ya no se van a ir de allí. O al contrario, alguien se cree que porque ahora la diputación anuncia una pequeña subvención para incrementar o incentivar la natalidad, o sea, ¿alguien se vaya a vivir a la barca? ¿O se vaya a vivir a Jibalbín? ¿O se vaya a vivir al torno? ¿De verdad? ¿Alguien se lo cree? No sé. Me parece lo que le he dicho, una propuesta totalmente oportunista y que lo que quiere es tener contentos a sus socios. No, yo no lo veo, de verdad que no le veo otra explicación. Evidentemente, nuestro grupo, nuestro partido siempre apuesta. Yo he trabajado por la zona rural, siempre. Y a las pruebas me remito. Y desde diputación, pues yo no quiero aquí venir ahora a ser triunfalista, no, ni mucho menos. Hay mucho que hacer. Y comparto todo lo que han dicho los demás grupos. Para que la población no se vaya de la zona rural o se quede a vivir allí, lo que necesita son colegios. Necesita guardería, necesita tener empleo, necesita buenas carreteras, necesita transporte público en condiciones. Necesita lo que tenemos, o al menos, de forma equiparable a lo que tenemos las personas que vivimos en lo urbano. Al margen de que el índice de natalidad es algo que está bajando de manera general en toda España. Y es uno de los países que más baja la natalidad. Aquí viene esto aquí ahora, de verdad, que es absurdo. Lo que hay que hacer son políticas para que las mujeres, que son las que tienen los niños, puedan tenerlo y no las echen de los trabajos cuando se quedan embarazadas. Lo que hay que hacer es políticas para que la natalidad suba, pero con otras medidas, y especialmente en la zona rural, que es donde peor lo tienen las mujeres, es donde el paro está más alto, donde los salarios están más bajos para las mujeres, porque las mujeres son las que paren, ¿vale? Y a esas, a las que hay que ayudar. Señor Saldaña, a esas, a las mujeres. Gracias, señora Collado. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Señora Collado, lo único bueno que tiene debatir contra usted es que no hace falta ni rebatirle, porque usted misma, con sus intervenciones, se autodescalifica. Fíjese usted la contradicción que usted ha dicho. ¿Habla usted de igualdad? Estamos hablando de cualquier tipología de familia y se empeña usted en un concepto.